A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos y esclaverejillas de la TAN y del canal. Volvemos con el tema de Gemita Auronplay. Auronplay, Gemita. Ya saben de que Gonzabela es la mejor amiga de Gemita, por lo menos una de las más cercanas. De las fotos que se ha estado tomando Gemita en Tomorrowland y en otros lugares que ha viajado, que ha estado ahí dándose la gran vida en yate y toda la cosa, sale Gonzabela. También tenemos sus IRLs, ¿cierto? Bueno, aquí ella ha dado opinión, la verdad es que no la he visto, pero Javi Oliveira nos lo está compartiendo. Gonzabela habla de lo que pasó con su amiga Gemita y ha pedido respeto para ambas. Siempre me han puesto de guarra para arriba. Vamos a ver. Lo que voy a decir es que es un tema que a mí no me compete, como comprenderéis, porque si las dos personas afectadas no han querido por el momento hablar del tema, porque está de todo su derecho de dar las explicaciones, que consideren, cuando consideren, como comprenderéis, yo precisamente no voy a dar ninguna explicación ni a legato. Creo que ella también suele hacer IRLs, ¿cierto? Gemita dijo que iba a dar declaraciones el día de hoy, por la publicación que, por cierto, le di una pasada y tiene nueve millones de reproducciones, ¿eh? Ya. Dijo que iba a dar declaraciones hoy y creo que no lo ha hecho aún. Al menos, no he visto pronunciación, no he visto ningún clip por ahí que esté rondando. ¿Cómo será? Te voy a decir mal al respecto porque, como comprenderéis, yo soy amiga del tema y hasta ahí, ¿sabes? O sea, hasta ahí. Así que lo único que sí que me gustaría desde aquí es pedir respeto porque ya sabemos que Internet de repente un día te ama, te adora y te quiere con todo su corazón, eres increíble, el siguiente día eres la mayor mierda del mundo. A mí nunca me ha pasado eso, ya lo digo por el chat. Mejor así ya. Que no sé si papito YouTube se moleste por su escote. Pues, por suerte o por desgracia, siempre me han puesto de guarra para arriba. Me han puesto de guarra de todo para arriba. Yo voy a hablar del tema que a mí me toca. Obviamente en Twitter, pues veo que hay gente que... Pero obviamente he visto gente que me ha mencionado que tiene... Ay, que no se puede pausar como en... Porque soy una cazapada. No se puede pausar como en YouTube, ¿no? Ya, lo que iba a plantear es... ¿Y por qué la llaman guarra a ella? ¿Por cómo viste? ¿O por las fotos que se toma? No, Alancito. Hay rumores. He leído más rumores por la cuenta de Agatitz. Pero ahorita vamos a chequear, ¿sí? No de ella, sino de Gemita. Porque la que está en el foco es Gemita, no Gonzabela. Pero sí que es cierto que son muy, pero muy cercanas. Otra vez, disculpen esa parte. Por suerte, por desgracia, siempre me han puesto de guarra para arriba. Me han puesto de guarra de todo para arriba. Yo voy a hablar del tema que a mí me toca. Obviamente en Twitter, pues veo que hay gente que... Pero obviamente he visto gente que me ha mencionado diciendo que soy una cazapartners y una interesada. Yo, pero bueno, es gente que me lo les da. Yo hace muchísimo, muchísimo tiempo toqué el tema de Gonzabela, que ella había dicho que se sacaba sus 15 mil euros mensuales, más o menos. Y que mucha gente explotó. Es como que se puso picón. En eso yo la defendí. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene malo que ganes tus 15 mil, tus 20 mil y te dedicas a streamear? ¿No? Era como que se estaban quejando los profesionales. Ah, pues qué pena, mano. Qué pena. Si tú eres abogado, eres doctor y no te pagan lo que tú consideres que es. O te dedicas a otra cosa o te conformas con el sueldo que te dan. O protestas, ¿no? De alguna forma. Pero no te metas con la streamer. ¿Deberías quejarte? Pues no sé, con las entidades correspondientes para que te suban el sueldo. ¿Qué culpa tiene la otra? Es como que los tiempos cambian. Y entonces, a raíz de que cambian los tiempos, hay nuevas necesidades. Nuevas necesidades del mercado que la gente pilla. Y pum, le dan. Hasta ahora seguimos en la moda, en la era del streameo, ¿no? Del streameo, la creación de contenido en internet. O sea, no es tanto como que dependía tu vida con la tele. Ahora tienes internet, es su competencia, ¿no? Pero bueno. A los pobres. Así que me gustaría, sobre todo, pedir respeto y comprensión. Ser un poquito humanos, ¿sabes? O sea, que es muy fácil atacar desde una cuenta anónima, como siempre. Porque siempre son cuentas anónimas. Los muy cobardes. Los unos puntos cobardes de mierda. Eh, así que... Ya. Ahí también estoy de acuerdo. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que tú utilices tu cuenta así estés poniendo tu foto de perfil o no. Y claro, si tienes tu cuenta anónima, la tienes más sencilla. Pero también hay gente que se pone su foto, o cualquier otra vaina, pero sí le deja sus datos, y se pone a atacar. Ella está hablando de las cuentas anónimas. Pues sí, aunque ya les digo, no es prioridad de cuentas anónimas. También de gente que se siente muy orgullosa de su cuenta y te tira caca, te tira mierda. Dices que justicieros, amos y señores de la justicia, no están siendo mejores personas que los implicados, ¿eh? Si es que se van a acosar o los buscan directamente a los implicados para tirarles caca. Eh, que para empezar, ¿no les interesa la vida? Lo que les interesa es echar toda la bilis que tienen dentro porque tienen unas vidas de tan absolutísima mierda. Ah, es que considero que muchos se lo toman tan a pecho. A mí, como que no me extrañaría si es que esto le pasa a algún familiar tuyo, a alguien cercano tuyo, y que te molestes, te indignes, y que quieras hasta actuar, pero por alguien que ni siquiera te conoce, alguien que ni siquiera sabes qué hace en sus cuatro paredes, Alancito, pero es que te encariñas, desencariñate. Bueno, ya, si estás encariñado, pero igual, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu familia, no es alguien cercano directamente que de repente ni siquiera te conoce. Y es más, como es un personaje de internet, tú tienes que ponerte a pensar si es que todas las cosas que se están diciendo es real. Ni siquiera lo has constatado, no lo has corroborado. Es como que te sale eso de la bilis, piensas que esto encaja con tu narrativa, con lo que te va a sentar bien para atacar a la otra parte, y ya está. Con eso lo tienes resuelto ya, si no es. Tristes, tan grises, tan... o sea, son tan irrelevantes para sus... O sea, es que son personajes secundarios de su propia vida. O sea, lo único que quieren es echar mierda y están aprovechando esta situación. Así que, gustaría pensar que aquí no hay gente de ese tipo, y si la hay, pues... un poco por el culo, la verdad, espero que no tengáis que pasar por lo mismo, la verdad. O sea, por una parte sí va a que empatizaseis, pero por otra parte espero que nunca dejes pasar por eso y saber lo que se siente. Y que, claramente, dicho que yo, la gente está esperando que llegue algún tipo de titular, o lo que sea, van flipados y flipadas. Y, pero nada, lo único que yo sí que pido desde aquí es respeto a las dos partes, obviamente. Que digo que... Bueno, titulares, siempre me han puesto de barro para arriba. Si en algún momento quieren dar las explicaciones pertinentes, perfecto. Si no los quieren dar, perfecto. Si ya no te gusta uno de los dos, perfecto también. Pero creo que es completamente innecesario ir a tirar mierda y a denigrar de esa forma. Se le está denigrando a Gema, realmente. Porque esa Gema, puede no caerte bien Gema. Y está perfecto, está genial, no hay ningún problema. Semanas atrás no la bajaban de reina. Ustedes ven sus fotos ahí, como en bikini, por ejemplo. Ay, qué cuidadito. Que es la mujer del patrón. Que es la novia del patrón. Cuidadito. Vaya más abajito. Ahora, no la bajan de zorra. Ustedes han visto los comentarios. Uff. Pero esos calificativos tan denigrantes como un tabu a razas de muerte a ella, a su familia, creo que, o sea, espero, bueno, sin más. Ayer me puse tan triste, se me recorrió tanto el estómago, que no hice directo porque estaba muy triste y sabía que iba a estar de mala hostia y que lo único que iba a hacer si habría directo ayer era echar bilis por la boca. Todavía estoy como, estoy enrabietada y estoy triste por ver todo. No pasa en las redes que todo se magnifica, tanto para bien como para mal. Tienes a José Enrique de Murcia, llamándote Guarra, o llamándote Cerda, llamándote Curcia. Yo tengo una pareja que, gracias a Dios y al cielo, es una pareja anónima. Tengo ocho años con él, tal, pero hasta ahí. Así que doy gracias a Jesucristo. Ocho años y de anónimo. Seguramente obtendría críticas como que no lo hace público porque se avergüenza de él, que no lo quiere en realidad. Lo mismo que le critican a Grefg, ¿no? De que no hace pública su relación con Sofía, a pesar que ella sí que sube contenido en Tailandia cuando él también se ha ido a Tailandia, o sea, se coinciden en todos lados, por ende están juntos, pero Grefg aún no lo hace público. Claro, no es lo mismo, ¿no? Porque tú mismo estás dando cabida a que te sepulten, mientras que su pareja, bueno, la verdad es que no la conozco, y si alguien la conoce, pues entonces no es tan anónima. A ver, vamos a actualizarlo ya. Ya, los comentarios. Citados no hay, ¿eh? ¿Qué dijo? La persona que es inmoral sabe que lo es y una persona debe aceptar si comete inmoralidad. La persona, otra vez, estos son bots, ¿no? Muchos bots están apareciendo en las publicaciones de Javi. Claro, Gonzabel, es importante que se respete a todas las personas. Nadie merece ser juzgado o etiquetado de esa manera. Lo que pasó con Gemita es un tema serio y merece comprensión. ¿Por qué vamos a tener respeto por la parte que falló? Como si fuera un accidente, a esta gente se les olvida que están en internet. Javi, yo solo le vi las... Por dos minutos, perdón. No entendí lo que dijo. ¿Dónde es la fiesta? Que vamos con globos. ¿Por qué será? Nadie le entiende, macho. Todos hablábamos bien de Gemita hasta que le puso los cuernos a Auron. Algo que todavía no se ha corroborado al 100%. Pero bueno. Si no quería que le dijeran nada y la respetaran, pues haber respetado a ella y salirse de la relación antes de poner cuernos. Hasta Grefg le puso y luego se ofende cuando no la bajan de lo que es. Es una guarra, pero por la manera de enseñarlas. Qué buenas ubres y sudaditas se ven mejor. No importa si es de plástico. Lo de que esta tipa se unte aceite en las magumbas para que resalten más que es. Que tetas. Guarre con esas tetas al aire. Cómo pide respeto hacia una infiel. En serio, no puedo creer que te hayan dicho algo así. Juer. Con ese alegato feminista en contra de la cosificación. Poniendo a prueba a todos estos machirulos. Dando un primer plano a tosté. Brillantes para descubrir su verdadera intención patriarcal. Ni qué se dijo. Bueno gente. Esos son más o menos los comentarios. Lo habrán publicado en otro lado. No sé. A ver un momentito. Ponemos con Sabela Gemita. Sale esta publicación de Incosky el 11 de julio. Ya ven que han estado juntas. Sí que hemos reaccionado a un par de clips. Que salían cada rato sus... Bueno gente. Lo dejamos aquí. No sé qué fue lo que vi. Un animal que lo he corrido rápido y no me he fijado bien.